... Durante el mes de diciembre podemos disfrutar de una exposición de humor gráfico... ...en la que diez artistas exponen sus obras en las que se ofrece... ...una visión diferente de los temas de actualidad... ...como la crisis o los problemas derivados de la misma... ...desde un enfoque humorístico. Pues mira, en esta ocasión nos encontramos en el restaurante... ...del Vía Norte de Conacento... ...representando una exposición de humor gráfico de artistas cordobeses... ...siempre, como tú sabes, mi labor de apoyar a todo lo que es el arte... ...y como no, a los artistas de nuestra tierra... ...me pidieron ayuda para continuar con la labor de las exposiciones... ...que andaban siguiendo durante las jornadas de humor gráfico... ...y de comi en Córdoba, que terminaron en este mes pasado... ...y entonces enseguida encontré aquí en Conacento la ayuda de Leo... ...que de momento nos prestó sus instalaciones... ...para poder realizar esta exposición... ...con 11 artistas cordobeses de humor gráfico... ...entre ellos se encuentran pues tres de los componentes... ...que hacen las caricaturas y que hacen todo lo que son... ...las viñetas de humor gráfico en el diario Córdoba... ...como son Moy, Mundo Pichón, Caos y Dani Casado". Entre los artistas que exponen sus obras en esta muestra se encuentra Moy... ...este humorista gráfico enseña a sus alumnos que existe una plantilla... ...para el chiste, pero que lo más importante es la espontaneidad. "...pues en esta exposición podemos encontrar un compendio... ...de los mejores ilustradores, dibujantes de cómic... ...humoristas gráficos que tenemos en Córdoba... ...tanto del colectivo Killer Tunes... ...como de la factoría del humor gráfico... ...en los que tengo la suerte de estar implicado en ambos colectivos... ...en Killer Tunes como autor y en la factoría del humor gráfico... ...como director del taller del cómic de la Casa de la Juventud". Como te digo pues hay una selección de obras de todos estos autores... ...que pretenden dar una visión general de todos los campos... ...de la ilustración, del cómic, del humor gráfico en general... ...y si queréis pues os puedo ir enumerando autor por autor... ...y ir comentando un poquito de cada uno... ...de la especialidad que cada uno tiene... ...comenzamos por ejemplo por Caos... ...Caos es el seudónimo de Pedro Sillero... ...es humorista gráfico de Diario Córdoba... ...y miembro de la factoría del humor gráfico... ...entre otras su especialidad desde luego es la viñeta, la tira cómica... ...y lleva aproximadamente un año trabajando en Diario Córdoba... ...con bastante éxito... ...yo diría que casi la especialidad que tiene es la tira deportiva... ...pudiera ser... ...alguno de los chistes que él ha hecho... ...de humor deportivo gráfico en el Córdoba Club de Fútbol... ...ha tenido bastante éxito, bastante repercusión... ...¿qué más te puedo decir?... ...Dani Casado es más de lo mismo... ...es también miembro de la factoría del humor gráfico... ...es dibujante del diario Córdoba... ...entró en el diario a raíz de que en la factoría se le impulsó... ...se le hizo un poco de presión para que mandara muestras... ...y... ...y... ...puse un poquillo de su parte por... ...por echar ese talento suyo que tiene para adelante... ...y es un ilustrador que combina muy bien el... ...el... ...lo que es digamos el estilo underground... ...con... ...con... ...un estilo más bien infantil... ...una mezcla... ...bastante interesante... ...eh... ...no sé, puede recordar muchos autores como Ramis... ...el autor del Cerdito Dirti... ...o algún... ...algunos autores así de underground que publicaban en el Víbora... ...eh... ...tenemos también... ...a... ...Piluca... ...Piluca Rodríguez Castillejo... ...que es caricaturista... ...artesana... ...eh... ...está especializada sobre todo en trabajos de... ...de artesanía y caricatura... ...va... ...trabaja también en bodas... ...en eventos... ...donde ella va animando... ...eh... ...dichos... ...dichos eventos con... ...con su... ...con su... ...con su arte... ...eh... ...tenemos también... ...dentro del colectivo Killer Toons... ...a tres autores... ...uno de ellos es el Juan Pérez... ...eh... ...este... ...autor que tenemos aquí... ...es un autor que más bien trabaja... ...con un estilo muy minimalista... ...él no se complica bastante la vida... ...digamos, en un principio". Los temas como la crisis... ...los despidos o no llegar a fin de mes... ...son los más recurrentes... ...en este momento en el que estamos viviendo... ...y son plasmados de una manera diferente... ...en las obras de los diez artistas... ...que forman parte de Tapeando entre Viñetas. ...pues en mi obra... ...hombre... ...a mí lo que más me gusta siempre... ...es tirarle para el rumor... ...porque para mí lo más importante... ...es sacar una sonrisa... ...y... ...y me he deleitado... ...concretamente por Viñetas del Diario... ...que me han dado bastante éxito... ...en ese tema... ...y luego ilustraciones... ...también enfocadas por los niños... ...o sea, ya temas de superhéroes... ...temas de infantiles... ...porque ya como digo... ...para mí lo más importante es una sonrisa... ...y la de un niño... ...por supuesto la que más... ...es una exposición que me la propusieron... ...me propusieron intervenir en ella... ...y... ...me pareció muy buena idea... ...entonces pues... ...dijimos pues... ...sí, vamos a tirar para adelante... ...y... ...ya te digo, no es nada mejor que... ...que estar tomándose por ejemplo una cervecita... ...y estar sonriendo viendo una ilustración mía... ...o de un compañero... ...o un niño viendo un dibujo mío y señalándolo... ...como que le gusta... ...y entonces para mí eso es súper satisfactorio... ...pues la verdad lo he cogido con bastante entusiasmo... ...ha sido... ...yo me lo tomé como un sueño... ...yo soñé una vez que pude llegar a algo en este mundito... ...porque yo lo tenía como un hobby... ...y... ...y me decidí pues tirarle para adelante... ...intentar conseguir ese sueño... ...y la verdad que la gente... ...ha tenido bastante aceptación con mis dibujos... ...gracias a compañeros como muy... ...que me han ayudado a mejorar en mi técnica... ...se va notando en... ...en los cuadros... ...y ya te digo, yo sobre todo me apoyo mucho en él... ...porque... ...creo que es el que me puede orientar en este mundito... ...y además que me gusta compartir... ...mis viñetas y mis pensamientos con él por supuesto... ...combinar ideas... ...y ver de una cosa mala... ...podemos convertirla en humor... ...entonces a la gente pues... ...le gusta lo que es el tema del humor gráfico... ...orientarlo en ese sentido... ...que no es lo mismo todo malas noticias, todo malas noticias... ...sino que si tú se la demuestras con una ilustración... ...y encima le consigues sacar una sonrisa... ...pues la gente incluso se lo toma de otra manera... ...y como aquí en Córdoba pues como se suele decir... ...nos reímos hasta de... ...de las malas desgracias nos reímos... ...que yo lo veo estupendamente... ...pues qué mejor que una buena viñeta humorística... ...para conseguir ese objetivo... ...pues bueno yo os invito... ...os invito a que vengáis a la exposición... ...porque aquí vais a ver... ...obras para todo tipo de gustos... ...desde humor gráficos, ilustraciones... ...tiras cómicas... ...páginas de cómic... ...vamos todo tipo... ...es hasta para todos los públicos... ...nosotros hemos orientado así en lo que es la exposición... ...para que haya cualquier persona que la pueda ver vamos... ...no quiere decir que solamente sea mía... ...sino que... ...por mí todos los compañeros tienen derecho a exponer... ...y a que la gente disfrute de su obra... ...y la verdad que tenemos muy buenos artistas aquí en Córdoba... ...muy buenos artistas... ...que la verdad no salen o no se valora... ...y yo creo que con este tipo de exposiciones... ...deberemos realzar ese tema aún". Lo que para Pedro Sillero comenzó siendo un hobby... ...hoy es su profesión... ...su evolución se puede observar en sus obras... ...y quiere dejar claro que el objetivo de eventos... ...como el de esta exposición... ...es realzar el humor gráfico cordobés... ...y hacerlo llegar al mayor número de público posible. Lo que cabe añadir... ...el objetivo de esta exposición... ...que es la segunda... ...la segunda que ofertamos aquí en Córdoba... ...es realzar lo que es la ilustración... ...la ilustración en humor gráfico... ...a nivel de locales... ...nosotros lo hacemos mediante locales... ...para fomentar lo que es local... ...y lo que es el dibujo artístico y cómico en Córdoba... ...entonces... ...es la segunda que hacemos... ...porque la primera la hice con mi compañero Moy... ...que la verdad totalmente fue un éxito... ...la hicimos en la Taberna Viana... ...y a raíz de ese éxito... ...decidimos montar esta exposición... ...y queremos seguir haciéndolo... ...claro, en colaboración con los locales que se ofrezcan... No hayas ... ...ahhhh Vida 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 Pra Vida Vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!